Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor no te vayas Quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Te voy a querer morar sin miedo, te voy a querer a quererte sin pena Te voy a querer morar sin miedo, te voy a querer a quererte sin pena Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta Es tan difícil encontrar un amor, aquí me quedo con heridas bien abiertas Ya no me importa lo que piensan los demás Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte El amor perfecto comienza por mí misma Si yo no me conozco, ¿cómo saber quién me estima? Al verme al espejo para mí no quedan dudas El corazón se excita porque sabe lo que busca El amor que merezco existe, lo estoy viviendo Cuando lo comparto crece con el universo Si toma rostro y nombre, decidimos estar cerca Es un acuerdo mutuo donde sobran las cadenas Pa' pasar penas, mejor estar solita Amor verdadero es lo que el alma necesita Un amor que escucha y te acompaña por la vida Que trae la paz y te llena de sonrisas Entre tanto odio que en el mundo habita Amar sin miedo, sin poseer y sin heridas Es nuestro deseo, pero no será utopía Merecemos un buen mundo y el amor sea la guía Hay tanto odio que en el mundo habita Quédate como a mí me gusta Tenerte contenta de noche y de día Quédate como a mí me gusta Amor verdadero es lo que el alma necesita Quédate como a mí me gusta Saber que soy tuyo y tú toda mía Quédate como a mí me gusta Morena, a quererte como a mí me gusta Y como no, pa' pasar pena, mejor estar solita Quédate como a mí me gusta Alba con alba, como tú lo querías Quédate como a mí me gusta Merecemos en la vida que el amor sea la guía Quererme como a mí me gusta Quererme como a mí me gusta Quédate como a mí me gusta Gracias.